¿Por qué fuiste al hotel donde se alojabas en Iskarajay? Porque ella me lo pidió. ¿Por qué te lo pidió? ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo realmente? No hablamos nada importante. Había un conflicto entre ustedes dos. ¿Por qué atacaste a tu tía? No la ataqué. Si dices que no la atacaste, ¿por qué todo quedó así? La mesa de café rota. Un cuchillo en el suelo. ¿Dónde encontraste el cuchillo? ¿Con él apuñalaste a tu tía? ¿Era tuyo? No había nadie más contigo en la habitación. ¡Responde! ¡Responde! Si no hablas, acabarás cumpliendo una condena de por vida. Si quieres salvarte, admite lo que hiciste. Debe estar en shock. Llévelo a la cárcel. Dará su declaración en la corte. Arriba. Nos vamos. Dime dónde te metiste. Me están tomando declaración sin ti. ¡Date prisa, hombre! Nedim, ¿estás bien? Nedim, el abogado está en camino. Nedim, yo de verdad te creo. Ese día escuché todo. Te llamó muchas veces y te pidió que fueras al hotel. Suficiente, señora. Aléjese. Seguro que mi ingenuo esposo irá a hablar de inmediato con Xenis. Averigüemos qué quiere la bruja. Sabré qué está planeando. Necesito conseguir esa grabación. Tengo que conseguirla ahora. Bien, entra ahí. No declaraste. Será difícil que salgas. Que Dios te ayude. Puedes cerrar. Amén. No declaraste. Ah, ja. Gracias por ver el video. ¿En qué piensas? ¿En qué crees tú? ¿Crees... que mi mamá pudo llevar las cosas tan lejos? Lo único que sé es que el Nedim que conozco no le haría daño a ninguna persona. ¿Estás segura? ¿No crees que quiere vengarse? Nedim se levantó por su venganza. Es su objetivo. Lo sabía todo. Pero no se lo dijo a mi papá. ¿Por qué? Tu mamá está ahí adentro. No es el momento de discutir. Espera que... No, no, no. Es el momento adecuado. Él sabía por qué te casaste conmigo. Pero guardó silencio. ¿Por qué? Guardó silencio para vengarse. Por eso no puedo defender a ninguno de los dos. Pero ¿quién apuñaló a mi mamá, Semre? ¿Quién? ¿Tienes la certeza sobre eso como la tienes con Nedim? Estás muy afectado. Después hablamos. Estás demasiado afectada. Cálmate o terminarás enfermándote. Es inimaginable, Seger. Mi dulce niño pasó por mucho durante años. Su infancia fue terrible y muy dolorosa. Me gustaría que pudiera vivir su juventud. ¿No crees que él hizo esto? ¿No pudo perder su temperamento así? No te alteres. Todavía no se sabe nada. Es lo contrario a lo que dices. Ahora lo sabemos todo. Él la aguantó por años. Ella le robó la vida y luego le robó la compañía e hizo un espectáculo de toda la situación. Esa mujer se merecía algo peor. Temo que haya sido algo así. ¿Quién sabe cuánto odio guardó en su interior? Todo el tiempo que estuvo sentado en esa silla de ruedas. Parece que se contuvo y se contuvo hasta que ya no pudo más. No hemos tenido noticias. Los voy a llamar. Dime, cariño. Estamos esperando nerviosas. ¿Hay alguna noticia? Abuela, creo que hice algo muy malo, abuela. Yo se lo había prometido a Nedim. Le dije que nunca más haría nada a sus espaldas. Pero finalmente lo hice. Seren, ¿qué hiciste esta vez? Hola, Seren. No puedo oír tu voz. Espera, espera, espera. Espera. Yo sabía que iba a reunirse con Zenith. Y puse una grabadora en su bolsillo sin que se diera cuenta para que grabara la conversación y saber también lo que estaba pasando. ¿Y bien? ¿De qué hablaron? No sé de lo que hablaron. La grabadora desapareció. No sé dónde quedó. Estaba en el bolsillo de la chaqueta de Nedim. Nieta, ¿y por qué es algo malo? No estoy entendiendo absolutamente nada. No sé a quién puedo decírselo, abuela. Por supuesto que no entenderías. No molestes. Hola, oficial. Con permiso. ¿Qué tal? Adelante. Soy la esposa de Nedim Karachai. ¿Podría devolverme sus pertenencias? Ya las entregamos. ¿No las tenía usted? No. No las tengo. ¿Podría dármelas, por favor? Espere. Las devolvimos a Aga Karachai. Ah. Muy bien. Muchas gracias. Sihan Gir. Sí, señor. Ve a casa. Tráele ropa limpia a Nedim. Lleva esto a la casa. Enseguida, señor. Eseguida. Idiota. Suegro, espere. Eeeh. Usted. Tiene las pertenencias de Nedim, ¿cierto? ¿Qué te importa? Tramas, ¿por qué lo preguntas? Solo tenía curiosidad. Las pedí. Y las envié de vuelta a casa. ¿Algo más? Iré en su lugar. Alcanzaré a Sihan Gir. Buscaré ropa limpia para Nedim. Y se la traeré. Como su esposa. Ve. Ve. Qué loca.